Ante el incremento de inseguridad, particularmente en el municipio de Benito Juárez, el partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo, pide la destitución del director de seguridad pública en este ayuntamiento, Jonathan John, por ineficiente e incapaz para combatir la inseguridad que ya atemoriza a los cancunenses y a los mismos empresarios que han aportado su capital para la generación de fuentes de empleo. Pero yo creo que tiene que haber plazos forzosos y yo creo que si en un mes no vemos resultados contra la seguridad, pues tienen que rodar cabezas, esa es la verdad. Bueno, en particular tenemos ahí al secretario de seguridad pública de Benito Juárez, Jonathan John se llama, que es un abogado muy abusado, pero pues para temas de seguridad parece que no está dando resultados, entonces ya son seis meses, así que tenemos que redoblar la fuerza, porque bueno, pues no queremos llevarlos ante la autoridad y que queden impunes estos juicios. Jorge Aguilar Osorio, dirigente estatal del partido del Sol Azteca en Quintana Roo, señaló que el funcionario no ha dado la talla para combatir este problema que se sigue agravando, tan es así que prácticamente todos los días se ven ejecutados intentos de ejecuciones, cobros de derecho de piso y más riesgos para la población con balaceras en algunos puntos de la ciudad. Ante ello, dijo, ya han pasado seis meses y no se ven resultados de esta área tan prioritaria para la ciudad de Cancún en el municipio de Benito Juárez. Con imágenes de Diego Ceballos para su opinión, Juan Pablo Hernández.